Bajo nivel de acceso a fuente de proteína, debido a la insuficiencia económica para adquirir especies menores, familias víctimas de desplazamiento forzado y escasos ingresos económicos, que poseen una pequeña área de tierra con suelos aptos para la agricultura y disponibilidad del recurso hídrico para actividades agropecuarias, se benefician de este proyecto. Desde la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, prestamos este acompañamiento donde se realiza esta focalización de estas familias. Un dato muy importante es que estos procesos se hacen con el acompañamiento de los presidentes de la Junta de Acción Comunal, en este caso de Montañitas, de Aguacates y de San Carlos, todo ello con el objetivo de fortalecer esa asistencia a estas reuniones tan importantes como son las juntas. Entonces es importante que en estos procesos tengan en cuenta a estos líderes sociales. Como objetivo está contribuir a la generación de productos alimentarios, lograr excedentes para la venta y posterior fortalecimiento de la economía de las familias beneficiadas, que también reciben la asistencia técnica. En total fueron 30 familias beneficiadas, donde se les realizó la entrega de aves, gallinas, en total fueron 12 que se les entregaron gallinas ponedoras, así mismo se les entrega concentrado para ellas, se les entregó cal, malla, algunas herramientas y algunos fertilizantes que pueden utilizar en el aprovechamiento de cada una de sus unidades productivas. Asimismo, desde la Secretaría tenemos el compromiso de contribuir al sostenimiento de cada uno de estos procesos, de cada uno de estos proyectos que surgen en el municipio. Hay varias entidades que aportan para este proyecto, entre ellas la UARIP, con 77 millones 273 mil 897 pesos, la Administración Municipal 23 millones 100 mil pesos y el aporte esencial de la comunidad por 6 millones 500 mil pesos para un total de recursos de 100 millones 380 mil 397 pesos. Gracias. 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 Gracias.